La donación de sangre es un procedimiento médico el cual tiene como objetivo reponer la sangre que se pierde por accidentes, cirugía o alguna enfermedad propia de la médula ósea donde se dejan de producir los componentes esenciales. Algunos de los requisitos para la donación de sangre son tener una edad entre 18 y 65 años, tener un peso mínimo de 52 kilos, no estar embarazada o en estado de lactancia, tener un ayuno mínimo de 4 horas y un ayuno máximo de 8 horas y no haber consumido medicamentos en por lo menos 5 días previos. En el sistema DIF Municipal te invitamos a ser un donador voluntario de sangre y así salvar vidas. DIF Municipal Puebla, construyendo familias. DIF Municipal Puebla, construyendo familias. DIF Municipal Puebla, construyendo familias. DIF Municipal Puebla, construyendo familias.